Fuimos convocados por el municipio, estuvimos con el Secretario de Gobierno y con el Subsecretario de Producción. La idea es poder incorporar algunos rubros más para apertura de locales, de los que ya están, y bueno, eso es lo que se habló básicamente, y se está armando un protocolo, y bueno, las autoridades municipales querían consultar con la Cámara, informarnos, y bueno, y recabar nuestra opinión al respecto de la apertura de otros rubros. Indumentaria, calzado, marroquinería, entre otros tantos. Exactamente, sí, justamente esos tres rubros son los pilares, digamos, de los que estamos pidiendo que se puedan abrir, venta de teléfonos celulares también, y obviamente que concientizando a los dueños y a los empleados de que la prioridad es el tema de la salud, salvaguardando todas las medidas de seguridad e higiene, eso es fundamental. También el municipio hizo hincapié en esto, cuidándonos entre nosotros, que es lo fundamental. Y básicamente, bueno, una vez aprobado el protocolo, esto se lleva al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante lo aprueba, y de ahí se envía a provincias para que, bueno, para que den la aceptación definitiva. ¿Se prevé que la atención sea puertas afuera, con un horario reducido? Sí, el horario que se habló en principio sería hasta las 13 horas, para estos rubros, puntualmente hablando. Y obviamente todo lo que es indumentario y calzado no se puede probar, o sea, eso es, es esto, se vende y, digamos, no tendría devolución.